¡Gareca! ¿Me escuchas? ¿Ah? La hinchada Quiero decirte algo antes que te vayas No lo hagamos más difícil, por favor Quería agradecerte por estos siete años Le cambiaste el chip a nuestra selección Antes de tu llegada nuestro fútbol era pésimo Y éramos presa fácil para cualquier rival Pero gracias a tu comproviso Clasificamos a un mundial después de 36 años Y llegamos a disputar una final de Copa América Ustedes eran mi prioridad Lamentablemente los más altos dirigentes están llenos de corrupción Y nos quieren hacer creer que tú ya no nos querías ¿Pero qué se puede esperar de un dirigente que lleva de paseo a toda la Liga 1? Nos voy a extrañar No te preocupes Ricardo Siempre te recordaremos Espero que te vaya bien siempre Te llevaremos en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!